Se que quieres volver, volver otra vez A mi cariño, se que quieres sentir, sentir el querer, nomás conmigo Que tus noches sin mi, solo son para ti, un profundo vacío Que te falta el calor, que mi cuerpo te dio Cuando viví contigo Recuerda, recuerda, recuerda Que al irte, quedé muy maldito No vuelvas, no vuelvas, no vuelvas Porque mi corazón, el que tanto te amó Ya te llenó, te olvido Porque mi corazón, el que tanto te amó Ya te llenó, te olvido Recuerda, recuerda Recuerda Que al irte, quedé muy maldito No vuelvas, no vuelvas, no vuelvas Porque mi corazón, el que tanto te amó Ya te llenó, ya te llenó, te olvido Porque mi corazón, el que tanto te amó Ya te llenó, te olvido